Vamos a mostrar, acá atrás está la escuela Esa es la escuela donde estudian los hijos de Shadrach Hola Rubén Y acá estamos con algunas vacas, sí, sí, sí Hola Rubén, hola Jise Buen día, buen día Así que por ahí ahora viene algún chico a hacer la clase con nosotros, eh A ver si se animan acá está uno de los maestros de la escuela, está llamando a alguno de los chicos, nosotros vamos arrancando, eh, hola Maga hola Rubén, hola Sam, buen día hola Nati, hola Lore hola Juli buen día, buen día a ver si se animan a alguno de los chicos, eh vamos arrancando, moviendo un poquito los brazos, círculos para atrás círculos bien, bien grandes para atrás eso bien arriba, bien atrás mirá el solcito que hace acá en Kenia estamos ahora en Nandi, ¿no? sí, Nandi ahora estamos en Nandi eso muy, pero muy bien círculos para afuera, para adentro cuatro y cambio de lado uno dos tres cuatro y cambio de lado uno dos tres cuatro y cambio de lado vamos eso ¿qué pasa con los chicos? ¿se animan o no se animan? ¿ahí vienen? eso ahí vienen compañeros, eh hoy lo hacemos otra vez con compañeros eso un poquito más arriba, atrás arriba al costado guau, 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 eh prepárense, eh atención, atención, eh están viniendo compañeros a hacer la clase con nosotros espectacular espectacular separo las piernas vamos a un pie vamos al otro ahí ahí se están lo ven a los amigos atrás, eh guarda, guarda, eh vamos amigos no podemos quedar mal, eh eso guau, qué linda sorpresa, eh qué linda sorpresa ¿estás ir a hacer ejercicio con nosotros? sí ¿sí? ok muy bien muchas gracias ahora tenemos que abrir la cabeza y tocar cada excelente ¿te gusta hacer ejercicio? guau, 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 eh qué linda vamos eso yo hablo español para ellos pero puedes ver lo que hago y puedes repetir ¿sí? perfecto la última un paso atrás y un paso atrás eso un paso atrás dos manos arriba eso up 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 one leg behind and up very good one leg and up one leg and up perdonen, eh guau, 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 eh qué linda sorpresa muy, pero muy bien muy bien es muy bonito para nosotros verlos hacer este ejercicio con nosotros uno más derecho uno más menos perfecto esto fue un pequeño warm up para mover y preparar para ejercicio ahora comenzaremos la clase que consiste en ocho ejercicio ¿sí? yo les voy a mostrar a ti y a ti y a ti y a ti y repito cuatro veces comenzamos ahora la primera arrancamos amigos up and down up down excelente very good amortiguamos levanto la pierna aplaudo para abajo eso muy, pero muy bien, eh guau, guau two one break stop we can rest we can breathe and then change the leg respiramos cambiamos de pierna vamos up excelente push the floor excelente empujamos el piso very good muy bien break we can rest and then plank plank vamos al piso plancha three two one go and knee rodilla y codo vamos eso 10 10 fuertes esos abdominales poniéndonos fuertes con los chicos acá en el colegio, eh, vamos rodillas arriba 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 very good we can put the chest on the floor apoyamos el piso y levantamos one leg and opposite arm and opposite arm one leg and opposite arm belly up very high bien arriba el brazo bien arriba la pierna eso eso we are strong excellent somos fuertes perfecto perfecto ven one three two one with the elbow let's go excellent rodillas al codo fuerza fuerza eso choco y choco vamos a un lado y al otro a un lado y al otro three two one three we can rest few minutes few seconds and now belly high three bien arriba to the sky vamos vamos eso bien arriba perfecto very good nada mal eh nada mal para empezar el pierna es asi eh very good stand up and now knees high knees levantamos la rodillita eso very good very good ah ok no 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 es ok creo que es ok very good three two one great wow la última la última es burpee muy bien muy bien muy bien muy bien eh muy bien eh muy bien eh un buen muy bien muy bien muy bien ah muy bien muy bien ay 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 eh no podemos quedar atras hoy eh ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme, perdón Que no les di tantas bolillas Tenía Estos amiguitos a full Cuéntenme ¿Cómo están ustedes? ¿Les gustó? A mí me encantó Me encantó Vinimos A visitar a los hijos De Yadrak Y Fiona que están estudiando acá Y van a estar por tres meses En esta escuela, ¿sí? Así que Pero hoy es el cumpleaños Del hijo más grande de ellos Así que venimos a saludarlos A desearles suerte Porque también va a rendir un examen Así que Bueno, estuvimos charlando Con todos los chicos De toda la escuela Son súper respetuosos Como los ven Súper, súper respetuosos Es increíble Así que estamos re contentos Con Chinita Y bueno Cualquier duda que tengan Pregunten Acá Pueden charlar con ellos Pueden preguntarles a ellos Lo que ustedes quieran Yo les hago Trato de hacerles de traductor Y si no Respiran Y nos preparamos Para la segunda Second We repeat Eighth exercise We repeat Vamos amigos Repetimos Segunda ronda Arriba Up Excellent Excellent Push and clap Push and clap Push and clap Excellent Vamos, 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 vamos Arriba, arriba, arriba Up, up, up Big knee And we can continue now Yes We can continue Three, two, one Change Change Excellent Push and clap Push Clap Excellent Levanto bien esa rodillita Empujo bien ese piso Eso Hago fuerza con las piernas Un poquito más El que necesita descansar Descansa El que puede Sigue, sigue, sigue Next Plank Vamos al piso Plancha Excelente With the music Con la musica Con la musica Rodilla Arriba Fuerzas de abdominales Very strong Very, very strong Wow, 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 eh Se multiplica la tropa Un poquito más Little more A bit more Bien Bien And now One leg One arm Opposite Eso Opposite One more One arm Opposite leg Excellent Very high More, more, more You have to say to you More, more, more You can see something Más, más, más Very good Very good And now And now One knee One elbow Wow, 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 eh Que lindo, que lindo, que lindo Vamos Eso Very good Very good And now Up 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 To the sky Perfect Very good Round six Two more Wow, wow, wow Arriba 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 Fuerzas de abdominales Excelente Vamos, vamos, vamos A little more A little more Un poquito más Un poquito más A bit more A bit more Stand up And high knees Very high knees Excellent Wow, 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 eh Very good Very good A bit more A bit more We can do it We can do it And the last one Is burpee Down One Flank two Down three Up four One Two Three Four One Two Three Four One Two Three Four One more One Two Three Four The last one Three Four Four Very good Muy bien Ay, Dios mío Terrible I will show them How many are you Look, miren Very Come, come, come My friends Hey, say hello Argentina Good morning Good morning Because in Argentina Now there are There is Eight in the morning Oh, hello 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 Digan Hello 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 Aguante El equipo Aguante El equipo Muy bueno Aguante El equipo Eat Mas Eat Mas Muy Bien Muy Bien Good morning Good morning Good morning Good morning We rest One 30 seconds And start again We need to do This exercise Two times more Okay Are you tired? No Oh ¿Escucharon? Les pregunté ¿Están cansados? Les vuelvo a preguntar Are you tired? No Wow Aplausos Very good You are very strong En Argentina Diríamos Si, estamos cansados Acá No, no estamos cansados Very good Very good You have strong minds Tienen mentes muy fuertes Estos amigos Que bueno que estuvo eso Me encantó Okay Prepare Prepare We start again Yeah